buscar porque no querés claro exactamente entonces bienvenidos aquí andamos aquí a la incógnita grabando lo que voy a hacer es que le voy a quitar este voladito aunque yo creo que no dice nada adentro no se no lo voy a hacer porque el palito llama la atención te lo apagaron en la cama se ve como atractivo a mi cosita hermosa a ver en que estará si vas a ver en que estarán entonces estamos aquí en metro centro son sonate niño pakistan delivery 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 sepa eso trabaja bien difícil mas o menos pak porque aquel día estaba diciendo uno en tiktok que depende a las depende de la distancia ajá no y a las mamá a las residenciales que vayan así son las propinas que le dan ajá que si pero es allá en San Salvador yo no sabía no me había fijado que aquí existe pedido ya esa es yo lo que quisiera que existiera aquí es la aplicación de uber e indrader ajá porque eso sí le quita porque imagínate de 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 la casa de mi mami para el servicio lo más que te cobran es uno diez uno veinte los indrader por los uber más así como está la caída más un dólar y en cambio esos viejeros cuatro dólares y para llevarte a calazucia lo más que te cobran son tres cincuenta tres 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 ochenta no sé cómo se llama es que esos son más baratos es que es que es que es una aplicación es una aplicación ellos trabajan con esa aplicación entonces ya ellos ahí después no sé cómo funciona que ya después de comisión por por cada cliente y a veces ya si vos por decirlo así va el sonido y me cobró barato y me gustó la amabilidad de él y lo calificado te da para que lo califique como por cinco estrellas o dos estrellas y bueno gris y usted solo un ojo se ha pintado y el otro no pues si si solo uno le ha teta de verdad teta de verdad no uno se ha pintado y un color y otro otro no teta teta se lo prometo que se mire como yo si tal vez si se mire así pero me lo ha despintado ah diaba le tomo una foto para que vea como le quedo no pues si pero pero no lo que pasa es que me lo he despintado ah pues le despintaste el otro o echaste de ese para el otro para que no se le mire tan raro yo no se como focalizo ella y digo yo si es bien rapido de quitar por eso no niña pero solamente que si solamente que hay que ser no mire griselda mire griselda espérate te voy a poner la cámara frontal y cerrar los ojos para que te veas y te limpia limpia usted porque le puedo sacar los ojos no dale dale ya se le esta quitando ya si un poquito de agua Cindy Cindy como que con una crayola es que la ligera va como rápido nos salio el viajecito para acá tuve que llegar con el sábado ah el negristillo va pero estaba comiendo bien rico si que le hizo? ah y asi estaba comiendo con el? bien rico y con aguacatillo parece va? ah ah este va Gael no Irving Gael no era el Irving un aguacatito mas rico todo el mercado ah si si eso si quisiera que hubiera una delicia es el Irving o pero eso casi que solo en San Salvador se daba si solo en San Salvador se daba si aquí en San Salvador se daba si me daba miedo usar eso bueno el Uber mas que todo ah porque el Irving te tira todo todo y es que el Irving este vos le pones tarifas por ejemplo ajá vos puedes negociar con el conductor ajá ajá y el te acepta la tarifa ellos te ponen 4 dolares por decirlo un viaje de aqui a o de aquí al kilo te voy a poner un ejemplo te dicen 3 dolares y vos le puedes decir 2.80 2.60 2.50 y hasta que lleguen a un acuerdo eh no ni un solo la van a bloquear guapa porque ellos te llevan un acuerdo si aceptan si le sale te aceptan y dicen no pues no 2 coras dice que le va a poner ni un solo la van a bloquear le digo yo no fíjate que 2.80 2.60 y así lo van bajando pero también si vos este por decirlo si pedís un en Dryden lo cancelas en el momento pedís otro y lo vuelves a cancelar y luego lo vuelves a cancelar y ya no te pueden hacer viajes o sea te permiten que te permiten que que los canceles unas 5 veces y ya después ya no o sea ya te toman como que estás jugando con con la aplicación yo bueno yo el Uber allá lo copié muy pocas veces la verdad en casos extremos bueno el Uber es más caro o es más caro? es más caro? es un poquito más caro pero se supone que es más seguro es más seguro y el Uber no a mí el Uber no me gusta porque ellos si se paran en el tráfico va corriendo la tarifa ajá te va corriendo va corriendo más la tarifa o sea si están media hora en un tráfico ellos te van aumentando y aumentando en cambio en Dryden no te dicen esta tarifa y eso te cobran que raro va le cuesta más caro que mi exótamo y por fin en el tráfico ahí lo mandan y le llevan $20 del servicio a la casa pero vas en Uber ah dios jajaja vas vas con el Uber no me vaya a pie diga vayas por ejemplo Marvin si me llevas son $4 pero hay un tráfico de aquí hasta quebraño no pero vaya digamos que vaya ahí pagas la comodidad porque por ejemplo no cualquier carro puede ser Uber tiene que ser del año no sé cuánto en adelante, no vas a andar un animal más viejo que yo y tienes que ir con aire y todo o sea las condiciones tienen que ser óptimas para eso, no va a ir un animal hasta sin asientos un carro todo eso si tiene aire te lo permite tienes que mandarle cuando vas a aplicar para eso tienes que mandarle un montón de cosas ya está podías pedir carros lujosos para no, no entra tal vez que anda a Chercha ahorita si entra porque se ve que está cómodo o sea que ya son nada más carros cerrados carros cerrados igual también si vos te querés mudar hay un riding también pero este te dicen que hay camiones que llevan a los tiangues no, no tienen que haber tienen que ser seleccionados también no andar que las latas le mueven aquí si, ajá te sometes como una precalificación para poder este no es así por así porque va bien cómodo ajá más cómodo y más barato que bonito el pelo de la gente ajá y en el Uber te van rastreando ahí todo y te puedes ver la foto de la persona bueno, en Drive no sé cómo funciona pero el Uber sí también también por ejemplo cuando yo estaba en San Salvador y yo quería ir este a ahí a ¿cómo se llama? yo soy, ¿cómo se llama? ¿Plaza Mundo? en español no, a Unicentro de día poco para Unicentro me cobraban $2.70, $2.80 hasta $3 en lo máximo en moto en moto y ya en carro me cobraban $5 ¿y en el urbano? no, el urbano llegaba hasta mañana ahí en el centro de San Salvador si es que hay ahí es tremendo el tráfico no, por eso pregunto el urbano tienes que agarrar el urbano que va para el centro del centro agarrar otro y andar transportando la gran comunidad es muy complicado ese voladero si tienes los $3 es mejor que te vayas yendo ahí no, los $3 con $6 vas y venís tranquila sin necesidad de que te vayan a saltar que te vayas a pasar que te vayas a pasar que te vayas a dar una bolsa y eso me da miedo antes, antes cuando decían de ir a San Salvador incluso cuando fui con mi o donde mi cuñada la primera vez que fui a mí me da miedo porque la mayoría de gente siempre decían que en los buses de San Sanate para San Salvador siempre se subían a robar y todas las cosas y los asustaban a uno y en el terminal de San Salvador